imagínate que ahora tú puedes jugar en la pantalla de sim 3 de tu forno por ejemplo acá hay una aplicación que se llama game snack y ya tiene varios juegos por ejemplo ahorita estoy observando este que se llama canon balls miren esta es la aplicación game snacks en esta aplicación puedes tener acceso a juegos me imagino que hay otras aplicaciones que son compatibles pero bueno es importante que puedas verificar qué aplicaciones compatibles por lo menos esta es compatible por ejemplo aquí estoy en este juego en este momento voy a elegir este onet connect voy a elegir este juego está descargando el juego parece que ya lo descargó voy a darle aquí play y voy a seleccionar aquí estas fruticas a ver no sé cómo se vea eso pero voy a seleccionar aquí esto y aquí me aparece éste es como de no sé qué será bueno voy a empezar a tocar aquí pero aquí ya tú puedes empezar a jugar y tienes ocho juegos esta aplicación trae ocho juegos entonces eso es una novedad que ahora tiene android auto en tu vehículo en tu pantalla sim 3d for y listo eso quería platicarte de las novedades que tiene este sistema android auto de tu ford en la pantalla de sim 3d for auto de tu para auto de tu para